del conjunto Escarlata. Vamos al recuento de los daños, vamos a la actividad 6 a 0, reitero, en los últimos dos partidos. Dos goleadas en casa, 10 goles a favor, ningún gol en contra. Y dos victorias, por ende, de Municipal. Primera del partido, Camiani, beneficio de las manos de García. Hoy estuvo bien el guardameta de Municipal. Lo poco que fue exigido se vio bien. Con esta presión alta de Municipal, se equivoca en la salida, el conjunto de visita, y todo para Roca, para poder marcar y definir de esa manera, ataque el palo, que colabora en la definición del argentino, que sigue batiendo marcas, que sigue sumando, que sigue siendo referencia ofensiva de Municipal. Y los gritos de gol vienen por intermedio de él. 1 por 0. Iztapa tuvo una al inicio de la segunda parte, tuvo una al minuto 30, y para usted de contar, en cuanto a sus posibilidades. José Carlos Martínez, una gran acción de manera individual, ya Anderson Pereira, la mandada al fondo, gran decisión por parte del brasileño uruguayo. Una muy buena definición, no llega el Chino Flores, volante de contención no llega al cierre. Defensor central, no reacciona para marcar, pero sí para intentar evitar el contacto. Smith corrido totalmente como lateral. Muchos jugadores cercanos, ninguno de ellos comprometidos en la marcación. Y es una muy buena anotación por parte de Anderson Pereira. Lo que parece curioso es lo escaso en cuanto a la alegría. Poco emotivo, al menos demostrativo, en la celebración. En ese momento para el 2 a 0. Yanderson, asistencia. Y Roca conseguía, de esta manera, el contacto. Por parte del Iborio Sánchez, el guardameta. Bien por parte de Roca. Deja cobrar a José Carlos Martínez. Taque el palo, que es protagonista. Y posteriormente la espalda. Y la pierna derecha por parte del Iborio Sánchez, que salvaba. Yanderson. José Carlos Martínez. El fútbol da revanchas. Y en este caso fue de manera inmediata. Pero no solamente porque te encuentres la misma, sino porque vos la buscas. Porque sos perseverante. Una palabra que me parece que define hasta el momento la carrera de José Carlos Martínez. La perseverancia, no darse por vencido. Borde interno, pie izquierdo y al fondo. Centro. Y muchos dirán, solamente es de empujar. Es la lectura correcta para levantar el centro. Pero sobre todo, el creer en la jugada, el romper tras los defensores, el saber definir. Yanderson Pereira en la asistencia. Ramiro Roca con varias opciones para poder definir. No hay posición fuera de juego. Prefiere enganchar hacia afuera siempre de zurda. Y la cara externa de ese botín para marcar otra anotación. Acá lo podemos ver. Se pide fuera de lugar. El que habilita es precisamente quien levantaba a Zurdia. Y la definición por parte del goleador del certamen, Ramiro Roca. Otra toma para observar cómo engancha. Bien por parte de Liborio intentando hacer hasta lo último lo imposible para evitar la zona de contacto. Municipal líder del fútbol guatemalteco. Hasta el momento no peligraba su ubicación más allá del resultado de hoy. Pero llega a 30 unidades en 14 partidos. 9 juegos ganados. 3 empatados. 2 perdidos. 31 goles a favor. 8 goles en contra. Para un más 23. Acá Rosas que lo intentaba. Sensacional. En cuanto a la intención. En condición de local. 7 partidos disputados. 7 ganados. Roca de cabeza. Sí, también fue del goleador del certamen de cabeza. Gambetta Díaz. Una asistencia más. Pocos goles. Más asistencia en el certamen. Viniendo desde el banquillo. La conexión sudamericana para mandarla al fondo. Y Roca de paria tal derecho lo marcaba. Decía 21 puntos tras 7 partidos disputados. 7 ganados. 24 goles a favor. 2 goles en contra municipal. Intentando hacer lo que por muchos años y de manera histórica había sido el estadio Manuel Efe Carrera. El trébol inexpugnable para los conjuntos de visita. 6 a 0. Se lleva el set y el partido municipal. Disparos a gol. 8 a 3. Tiros de esquina. 7 a 2. Todas las estadísticas de manera ofensiva a favor del equipo Escarlata. En fueras de juego. 5 para municipal. Ninguno para la visita. En infracciones. 27. 5 más. Para el equipo de visita. 7 tarjetas amarillas. Del lado de municipal. Acumula José Morales. Ojo con eso. Y la lesión de Héctor Moreira. Los temas para poder revisar. En posesión del balón muy superior. Evidentemente municipal. A través de Radio Cadena Sonora. El Hachua Pante Comunicaciones. Y el juego de las 3 de la tarde con 10 minutos. Acá a través de Televisite y también a través de Sonora. En nombre de todos. Ganó municipal 6 a 0 sobre Iztapa. Feliz domingo. Buena tarde. Buen provecho. Y pásenla bien. Gracias.